Hay formas de estudio que estás usando que en realidad están afectando tus calificaciones y por eso hoy voy a compartir contigo 8 tips comprobados por la ciencia que te van a ayudar a ser el mejor de la clase y hasta aprender un idioma nuevo. En el video también te voy a explicar cómo estos tips me ayudaron para ser de los mejores estudiantes en mi universidad en Arizona y cómo tú puedes empezar a usarlos hoy mismo. Te aseguro que si sigues estos pasos vas a ver cómo tus calificaciones mejoran muchísimo. Descansa. La técnica del pomodoro se trata de escoger el tiempo que pasas estudiando y también el tiempo que pasas descansando. Tomar descansos es importante para poder mantenerte enfocado en el tiempo que pasas estudiando. No importa cuál sea el tipo de trabajo en el cual estás trabajando. Programa tu pomodoro para que dure 25 minutos en tiempo de estudio y 5 minutos de descanso entre cada intervalo. Si estás haciendo un trabajo que requiera que estés concentrado por más tiempo como por ejemplo escribir un ensayo, en ese caso puedes programar tu pomodoro para que dure lo que tú creas que sea necesario. El caso es usar el tiempo que designaste para trabajar trabajando y el tiempo que designaste para descansar descansando. De este modo no vas a pasar todo el día estresado por la tarea que tienes que tener lista. Recuerdo activo Primero te voy a decir que no es el recuerdo activo. Esto no es solamente leer el libro y esperar saber toda la información o ponerte un audio sobre el tema mientras estás dormido esperando a que en la mañana sepas toda esa información. El recuerdo activo se trata de hacerte pruebas a ti mismo para que tu cerebro intente obtener toda esa información por sí mismo. En osmosis.org puedes aprender sobre los diferentes tipos de estudio activo y cuáles funcionan más para poder recordar mejor lo que aprendes. Repetición espaciada y la curva del olvido Estas dos vienen agarraditas de la mano porque se afectan entre sí. A medida que va pasando el tiempo lo que inicialmente aprendiste lo vas olvidando hasta totalmente no recordar nada. Pero con cada repetición que haces tardas más tiempo en olvidar y eventualmente después de varias repeticiones esa información queda mejor consolidada. Lo que retienes es mayor a solamente haber practicado una sola vez. Puedes hacer tus notas y practicarlas el siguiente día y luego después volverlas a practicar en otros tres días y así ir estudiando tus notas eventualmente. De hecho un app que me encanta para hacer esto es RevNote. RevNote es una página o app gratis en la cual puedes crear tus notas de estudio fácilmente con solo escribir la información. Esta app ya tiene un sistema de repetición espaciada integrada que te muestra el material cuando es más eficiente para ti practicarlo nuevamente. De hecho más adelante en el video te voy a hablar sobre otra cosa muy importante para lo que puedes utilizar RevNote. Las notas digitales me parecen algo conveniente pero si eres alguien a quien le gusta más hacer notas físicas también puedes hacer tus notas y practicarlas cada cierto tiempo para que tampoco seas la persona que llega hasta este punto. Ajusta lo que no funciona La manera de obtener mejores resultados es si dejamos de hacer lo que estamos haciendo mal. Por ejemplo en mi clase de anatomía y fisiología siempre leía la presentación de la maestra intentando que se metiera a la cabeza la información con solo leerla pero cuando me hacía preguntas de una forma diferente a la que estudié terminaba confundido. Ahora en lugar de solamente leer la información compleja la plasmo de una forma en la cual yo pueda comprender qué es lo que estoy leyendo. Hago mapas mentales, diagramas, dibujos, etc. De esa forma pienso en la información de una forma diferente. Así también se volvió más fácil extraer y racionalizar toda la información en mi cerebro durante los exámenes. En vez de preguntarte por qué no te funciona lo que actualmente estás haciendo pregúntate en qué otras áreas puedes mejorar. Puedes ver videos para tener otra perspectiva sobre el tema tal vez sea más sencillo entender el video que solo leer la información o intentar recordar lo que tu maestro explicó. Pedirle a un compañero o compañera que te ayude Lo bueno de estudiar en grupo es que ambos pueden complementar lo que la otra persona no sabe para entender mejor ambos. Pensar en nuevas formas de estudiar que no hayas intentado antes. Tal vez te funcione más el ponerte a explicarle el tema a un compañero o grabarte haciéndolo. Podrías cambiar el tiempo en el que estudias. Estudia durante el día cuando tienes más energía en vez de la noche que es cuando estás más agotado. Y también toma descansos. No todo debe de ser estudio durante el día. Trucos de memorización Memorización Algo que me pareció muy curioso fue aprender sobre la técnica Memory Palace en el video de The Blissville el cual habla sobre crear una ruta mental a través de un lugar que frecuentes mucho y asociar cada parte de ese lugar con algo que tienes que memorizar. Lo que yo hacía era poner un postie en un lugar que me recordara a la información que iba en ese postie e intentar recordarlo de esa forma. A decir verdad eso sí me ayudaba bastante para cosas que tenía que recordar muy bien. El caso es usar tanto de tus sentidos como sea posible. Por ejemplo otra cosa que hago es asociar algo que tengo que memorizar con algo que sea gracioso o algo que rime o algo en sí que me haga recordar eso que tengo que memorizar. Algo que nos enseñó la maestra y que se me quedó muy grabado en la cabeza fue el dicho en inglés de C3, C4, C5 keeps the diaphragm alive. Esto quiere decir que los nervios craneales C3, C4 y C5 son responsables de mantener el diafragma activo y si estos dejan de servir entonces la persona ya no respira. Así que hacer didáctico tu aprendizaje hace que memorices y que aprendas de una forma mucho más rápida. Enfócate en lo que es difícil. Yo sé que nos encanta estudiar y practicar lo que ya sabemos para evadir la sensación de que no sabemos nada al estudiar lo que no comprendemos bien. Tienes tus apuntes afuera y dices ¿Sabes qué? Voy a repasar lo que ya sé nomás para asegurarme de que aún lo sigo sabiendo. Soy culpable de hacer esto también y lo hacemos porque nos hace sentir muy bien. Pero para poder aprender tenemos que acostumbrarnos a estudiar lo que no sabemos porque de esa forma es la que vamos a mejorar. Como el autor Peter McWilliams dijo Siéntete cómodo sintiéndote incómodo. Reconoce que esa inseguridad o miedo es lo que te está deteniendo para poder avanzar. Y abraza el hecho de que no sabes porque así es como lo sentimos todos los demás todo el tiempo. Esto me lleva al siguiente punto y creo que es algo bastante importante que debes de hacer. Problemas de práctica La mejor forma de mejorar el recuerdo activo es auto evaluarnos a nosotros mismos. Aquí es donde es bastante importante la app Revno. Como mencioné anteriormente en el video la app Revno te ayuda a mejorar la repetición espaciada. Al mostrarte el contenido nuevamente cuando es mejor para ti practicarlo. Pero algo que me encanta es que te puedes hacer tus notas de estudio las cuales son perfectas para practicar el recuerdo activo ya que escondes una parte de la información y cuando lo practiques tienes que intentar recordar la respuesta basado en lo que ya habías aprendido. Una vez que llegues a la respuesta tú puedes asignar qué tan difícil para ti fue responder la pregunta y el sistema te lo mostrará nuevamente cuando sea mejor para ti recordarlo basado en esa dificultad que asignaste. De esta forma tú no tienes que asignar la dificultad a tus notas sino que el sistema lo hace automáticamente por ti. Lastimosamente Revno cobra por tener este funcionamiento de Image Occlusion pero hay otras apps como la de Anki que es bastante famosa entre los estudiantes de medicina la cual tiene este funcionamiento totalmente gratis. En realidad en Anki también puedes hacer notas de estudio como en Revno pero siento yo que es mucho más sencillo el hacer las notas en Revno que en Anki. Pero déjate explico qué es el Image Occlusion. Esta herramienta se trata de poner una imagen y esconder palabras claves de ella para tú después estudiarlas junto con tus demás cartas de estudio. Esto ayuda bastante en clases como la de anatomía en la cual tienes que recordar el nombre de ciertas partes del cuerpo. Anki también sirve muy bien para estudiar nuevos idiomas ya que puedes hacer tus notas de estudio pero también puedes agregarles imágenes y sonidos para aprovechar tus demás sentidos al máximo. Pero todas estas herramientas que he compartido contigo no sirven de nada si no tienes un buen horario de estudio. Horario de estudio. Para no terminar estudiando toda la información del semestre en una noche antes del examen tienes que distribuir todo tu estudio equitativamente durante el semestre. En el calendario asigna lo que vas a hacer durante el día pero asegúrate de dejarte merecidos descansos en tu horario porque el caso es aprender pero también descansar. Algo que me gusta pensar es que una hora de trabajo al día es mucho mejor que cero. Si ya que estés haciendo tu horario un día sientes que no quieres hacer nada de trabajo intenta hacer trabajo por una sola hora y si no quieres seguir estudiando después de eso no lo hagas. Pero si sientes que quieres descansar tómate el día bien y disfrútalo pero sin nada de remordimientos para que la mañana siguiente tengas los ánimos para nuevamente seguir el horario de estudio. Si quieres saber cómo fui uno de los mejores estudiantes en mi generación ve a ver mi video en el cual te explico cómo sacar las mejores calificaciones en la universidad. Gracias por quedarte hasta el final por favor suscríbete y nos vemos la próxima semana. Bye.